Gracias por estar de regreso con nosotros. Ya estamos para platicar ahora de un tema que yo sé que a Pepe en particular, digo, yo sé que Luis Omar también le gusta ponerse mallas y subirse al ring, pero es el deporte en el cual mi amigo Pepe Lotudo se siente más... ¿Cómo te gusta más, Pepe, el fútbol o la lucha? Fíjate que me encantan los dos deportes. Y el americano también. Sobre todo por ser tan distintos, de pronto mucha gente dirá, no, pues las luchas no son reales, son falsas, pero realmente es un deporte que te atrae por la manera en que te vende los combates y por el origen que tiene propiamente la lucha libre. Si no se diera de esa manera, no sería el espectáculo que realmente vemos. La gente espera los golpes, la violencia. Y en ese caso podemos decir que sí es real, que sí es falsa. O sea, no hay violencia. Es un deporte la lucha libre. Pero obviamente es un deporte de contacto que sí hay riesgo, todo eso, ¿no? Pero... O sea, hay golpes, pero siempre cuidando la integridad del peleador contrario, ¿no? Porque al final de cuentas es un compañero de profesión también. No, y hay una película donde platican todo eso porque dice la gente, no se hacen daño, pero a veces el daño se lo hacen ellos mismos. O sea, tiene su grado de dificultad. Pero bueno, vamos a enfocar, porque ya no estamos yendo. Cuando la lucha libre es... En el tema que va a haber, la lucha que va a haber, este... ¿Mañana? Sí, es el día de mañana en el tomo de la feria a partir de las 8.30. 8 y media. The Crash se denomina esta lucha. Pepe, pues platícanos un poquito del cartel. Bueno, Rey Misterio, The King, Brian Cage, Carlito, la pelea estelar con Rey Misterio. Pero vienen otros también interesantes, ya que Evans, Máximo, que alguna vez besó aquí a alguno de nuestros compañeros fotógrafos. No vamos a decir su nombre porque no me acuerdo cuál fue, si fue Lalo Pascual, uno de ellos. Yo no acuerdo que Máximo, alguno de ellos, saludos a nuestros compañeros de la lente. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Bueno, primero, ¿qué les parece? Mira, esta compañía The Crash, esta promoción que ya está cumpliendo cerca de los seis años, su promotor como tal es Conan, y que ha logrado integrar a diferentes estrellas que han logrado dar ese salto del independiente que ya se formaron dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchos de ellos incluso también participaron dentro de la AAA y por las condiciones y porque también les da oportunidad de ganar más dinero. Incluso en el caso de Rey Misterio, yo no dudo que ya fuera de las giras de WWE, a pesar de ya no estar en el principal escenario, está ganando mucho más al venderse por su cuenta. Y me llama la atención lo que viene siendo Conan, porque viene conjuntando buenos luchadores, algunos de ellos incluso en el caso de Rush en particular. Él todavía sigue participando dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ya tiene esa libertad de arreglarse de manera independiente con diferentes compañías. Llámese la New Japan, en este caso el Consejo y The Crash. Me parece que es un cartel que va a ser muy interesante para la afición, ver el caso de los ingobernables, esta facción que formara a la sombra en el año de 2015 y que ahora los vamos a ver en León, Rush haciendo equipo con los hijos de Super Porky Brazo de Plata y de Brazo de Oro en Paz Descanse. En el caso de Máximo, hijo del Brazo de Plata, la máscara, hijo del Brazo de Oro, y que va a ser realmente divertido por poderlos ver. En el caso de Rush, apenas el día de ayer se presentó en la Arena México para hacer equipo con los ingobernables de Japón, esta facción que surgió primero en la Arena México y después a través del luchador Naito se abarcará un mayor mercado en la New Japan. La posibilidad también de ver a Carlito, este luchador de Puerto Rico que muchos conocimos en la WWE y que realmente sigue demostrando su calidad. Ahora lo vamos a poder ver en el domo de la feria. El caso, por ahí, el tema de The King, este luchador que lo escuchas, dice The King, ¿quién es? Rey Fénix. Me suena al refuerzo de abejas, The King. Lo conocimos en la AAA y después también dio el salto a la TNA. Como también ahí viene presentándose Garza Jr., el hijo de Héctor Garza, que ya ha tenido también un mayor cartel, primero presentándose en AAA y actualmente en los Estados Unidos con la TNA. Entonces, importante también que haya más opciones de lucha y que se pueda volver a ver a estos luchadores que solamente venían con la WWE de vez en cuando, ¿no, Luis? Sí, y sobre todo también que la gente le encuentre el gusto, ¿no? Tal vez hay un sector de la población que no le guste la lucha libre, ¿no? Obviamente... Cualquier problema de eso, aquí está Pepe para resolver. Sí, no, obviamente. Tampoco es obligación que te gusten todos los tipos de deportes. Ah, no, aquí sí hay obligación que te gusten todos los deportes. Pero me parece que la lucha libre sí hay ciertas personas que tal vez nunca se han dado la oportunidad de darle justamente una chance, ¿no?, a la lucha libre. Tal vez lo tienen catalogado como justamente una cuestión de que nada es real, pero que se dieran la oportunidad de observar a los atletas, porque esos son... Son atletas. O sea, son atletas, no son, digamos, no son histriones, ¿no?, que estén actuando. Son atletas que se preparan, que van al gimnasio, que se preparan igual que lo hace un futbolista, un basquetbolista, un beisbolista, ¿no? Entonces, me parece que ahí está... Un comentarista. Sí, ¿no? Y sobre todo la cuestión ya también de un poco del espectáculo, una cuestión un poco más mediática, pues la visita de Rey Misterio, ¿no?, a la ciudad, que sin duda alguna va a ser la cuestión más llamativa, es, digamos, la llave por la que buscan atraer a la gente aquí en León y que, bueno, pues que se dé esa oportunidad a la gente, ¿no?, mañana en la noche, buscando una figura como Rey Misterio y que seguramente, pues, nos traerá su movimiento estelar, ¿no? La 619. Código de San Diego de donde es originario. No, yo aquí todas las dudas las resolvimos ahorita con Pepe Lotudo. Muy breve, muchachos, van a estar mañana en la lucha. Digo, no luchando, pero van a ir. Sí, 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 sí. Hay que ir, ¿no? No vienen normalmente muy buenos carteles a la ciudad. Este me parece muy bueno y es para aprovechar. Para quien no ha ido nunca a la lucha libre, es una buena oportunidad de comenzar y llevarse una buena impresión de este deporte. No, y sobre todo que busquen opciones de más deportes. No digo, no hay nada en contra de León ni de ningún otro equipo bravos, a veces. Pero, o sea, ya sea, hay un abanico de eventos en la ciudad, un abanico de deportes, cosas que se vienen interesantes para este cierre de año y me parece que esta lucha es una de las cosas más interesantes que hay. Y sobre todo que, por fin, o sea, que se mantenga también el uso del domo, ¿no? Para un deporte. Así es, para un deporte. Para lo que es, ¿no? Mucho tiempo fue la casa también de la lucha libre. Sí, sí, claro. Ha sido la casa basquetbol y lucha libre. Y ya que me hiciste el favor de conectar los temas precisamente, vamos a platicar también acerca de lo que pasó con Abejas este fin de semana. El viernes se lleva un triunfo con Soles, un equipo muy fuerte. El líder, de hecho, de la liga. Bueno, sí está líder en la liga. Con jugadores interesantes como Lorenzo Mata, como Orlando Méndez, que en el primer juego no estuvieron. Si cabe señalar eso. Pero me parece que fuera de ellos, tiene un equipo muy completo, Soles. Y Abejas, pues, le estuvo peleando, ¿no? En los dos partidos. Desafortunadamente, el domingo no se puede llevar el triunfo. Tiene ahí, aunque estuvo muy parejo hasta el tercer periodo, me parece que en el cuarto se le va el partido. No sé este qué es parecido precisamente. Sí, me parece que ahí tiene mucho valor lo que hizo Abejas contra Soles, ¿no? Si bien, por ejemplo, fue muy criticable, ¿no? El hecho de que haya dividido series contra Panteras. En ese momento, Abejas era un rival muy superior y dividieron triunfos cuando Abejas debió haberse traído los dos triunfos. Me parece que aquí hay que darle su valor a la división de triunfos con Soles. ¿Por qué? Porque Soles de Mexicali es el líder de la competencia. Cuenta con un par de seleccionados mexicanos. Sus jugadores nacionales y los extranjeros también conforman un cuadro de primer nivel, ¿no? Entonces, me parece que no es una cuestión de decir Abejas volvió a perder, ¿no? O sea, sí venía de tres derrotas consecutivas. Contra Santos de San Luis, también un equipo de Santos que está igual que Abejas, me parece sorprendiendo por el buen nivel que están mostrando. Franquicias que tal vez podrían estar incluso de media tabla hacia abajo en anteriores campañas. Capitanes dividieron triunfos contra Santos. Y contra Capitanes, le ganaron los dos duelos a Abejas, pero también Capitanes, hay que decirlo, ¿no? Cuatro seleccionados mexicanos, un puertorriqueño, un panameño, es decir, un equipo también de suma calidad y Abejas les hizo partidos. Más allá de que rompieron esa racha de tres derrotas consecutivas y volvieron a perder ahora con Soles en el segundo partido, me parece que lo que está haciendo Abejas es una actuación muy buena en este torneo. Llegan con un récord de tres triunfos y cinco derrotas, pero el funcionamiento, me parece, con Jonathan Villegas ha sido muy bueno, ¿no? En el primer partido, Soles se adueñó de la pintura, pero Abejas pudo vencer eso, ¿no? A pesar de tener jugadores de suma calidad como Randy White, del caso de Eugene Phelps, que estuvo con Abejas hace algunos años. Y le revirtieron, Soles tuvo que revertir, ¿no? O sea, Soles, partido a partido, su fortaleza está en la zona de pintura. Y como no pudo vencer Abejas en el primer partido, el coach español Iván Denis tuvo que cambiar su estrategia. Es decir, Jonathan Villegas le ganó el duelo de estrategias en el primer partido a Iván Denis y lo obligó a cambiar su estrategia en el segundo partido, ahora a disparar de tres. Entonces, ahí está, me parece, el valor de Abejas, de que tuvo una gran serie contra Soles. Y muy buena puntería a los Soles desde la zona de tres. Digo, fue muy parejo. Creo que en el segundo partido sí le ganan esa parte, porque en el primero, León estuvo muy certero con Steven Pleger también desde la zona de tres. Sí, sí, sí. Ya en el segundo estuvieron... El refuerzo, Steven Terranskin, también le cae muy bien al equipo. Muy buen refuerzo y es un buen momento para corregir, ¿no? Pero, ¿qué les parece si antes de escuchar también a Pepe su opinión, escuchamos a Eder Zúñiga, que habló al final del partido, del segundo partido? Tengo que seguir todos los juegos, porque en los últimos cuartos, los últimos cinco minutos se les fue el juego. Y bueno, falta mucho básquetbol, construyendo el equipo de Soles, un equipo muy bueno, va al primer lugar en la tabla. Y bueno, vamos a seguir acerogando y mejorando todos los días. Deja un buen sabor de boca al competirle hacia el líder, ¿no? Es importante que compita, que esté compitiendo abejas con el líder que se haya visto bien. Y el líder y al equipo que si nos queremos dar el salto entre fútbol y lo que es el básquetbol, de alguna manera los Soles de Mexicali lo podríamos ver actualmente como el Monterrey o propiamente los Tigres, porque son de los equipos que normalmente utiliza una buena inversión para reforzar a sus equipos. Ahora que no están estos equipos de Veracruz, me parece el equipo junto con Fuerza Regia que tiene mayores recursos. Y con Toros también. Que vemos también habitualmente en la Liga de las Américas, compitiendo contra equipos como Flamengo, contra San Lorenzo. Entonces ese fogueo que viene teniendo este nuevo plantel de abejas, me parece muy interesante. También la oportunidad que haya tenido la afición de presenciar este encuentro. De alguna manera contagiarse también. Con muchas promociones, ¿no? Eso también es muy buena emoción. Como tal, que venga el líder a jugar el básquetbol, a presentar su mejor básquetbol en el domo. Creo que viene una buena temporada para abejas. Y de alguna manera esperar también que tenga lo que los bravos contagió a final de cuentas con la afición. Que mucho tiene que ver con lo que hace la gente de prensa. Lo que hace también la gente de la directiva de atraer más afición al básquetbol local. Ahí me gustaría tocar un punto que pocas veces se ha tocado. Es la cuestión de la dificultad que tiene abejas con la afición leonesa. Bueno, en el fútbol, bueno, sobra hablar la identidad que existe. En el béisbol, a pesar de que habían sido 25 años, me parece que había sido muy bueno. ¿Por qué? Porque bravos ya tienen una historia, ¿no? Aquí la dificultad con abejas es que no tiene una historia en la ciudad. Entonces me parece que ahí sí hay... Ese es el principal rival de abejas. Obviamente también al no tener un mote que identifique con la ciudad es complejo. Pero bueno, la decisión de parte de la directiva es mantener esa identidad como abejas, ¿no? Desde que estaban en Guanajuato. Pero la clave va a ser que con los resultados y sobre todo, me parece, con la forma de juego, como ha venido abejas haciéndolo, esa va a ser la clave para poder crear... Si bien una identidad comparable con bravos, con león, que ya tienen una historia detrás, sí encontrar ese punto en donde la gente se pueda conectar e identificarse de cierta manera con el equipo. Pues ojalá que lleguen los resultados pronto, porque sí se los van a estar exigiendo la gente precisamente para generar eso. Porque como dicen, triunfos son amores y pues abejas tiene ese compromiso doblemente fuerte, como bien mencionó Luis Omar y como también mencionaba mi amigo Pepe. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo a nosotros. Nos quedamos muy picados con el tema del básquetbol y la lucha libre. En el próximo día les vamos a traer todos los detalles de lo que sucede tanto con abejas, como con Crash, como con León, porque hay muchísima información. Por lo pronto agradecerles Luis Omar. Gracias. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, gracias. Pepe, muchas gracias por haber estado. Y aquí les está abierta la invitación para que vengan a hablar nuevamente de abejas y de luchas, y de León y de México y de todo. Y también la invitación para la gente para que nos vea. Toda la semana con los reportes deportivos. Y el próximo lunes nos vemos en la zona de juego nuevamente. Muchas gracias.